Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte según lo has hecho Dale, tengo que esperar Pues hoy les tengo vuelta de mamá Así mismo, ustedes siempre están pidiendo que traiga mamá al canal Que traiga mamá al canal Pero mamá lo tengo que tener alejado del canal Porque se quiere robar mi canal Así que hoy vamos a estar haciendo una dinámica Que estuvimos viendo en varios videitos Donde mamá me va a estar escogiendo varias ropas Pero no se vayan a pensar que mamá me va a estar escogiendo ropa de tiendas De Dolce, de Louis Vuitton Mamá me va a estar escogiendo ropa de su mismo closet Para que yo me ponga Así que vamos a ver cómo va a empezar esto Pero antes, tú me estás siguiendo en mis redes sociales Como son Instagram, Twitter y Facebook Así que dale Ah, y recordarte que tenemos tremendo soltero en el canal Donde estamos dando un iPhone, un iPad, un Apple Watch, maquillaje, cartera Estamos tirando la casa por la ventana Así que dale, comenta aquí abajito Por qué artículo estás participando Reparte ese video por todo el mundo Y dale, dale, dale Participa que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Y que mágicamente aparezca mamá Que quiere robar el canal Quiere robar el canal Bienvenida mamá Hola mis Camilovers Bueno, como sabrán, estamos aquí en Boston Vinimos por un weekend, por unos días nada más Que Carmen me llamó y me dijo Mami, no tengo clase el lunes Y le dije, voy para allá Allá estoy Y vine Y vine para estar aquí con ella Estando aquí, se nos ocurrió hacer el tag de la mamá Pero yo no he visto ninguno de los videos en la internet No he visto nada Ella me dijo que hubiera, no he visto nada Esto es de mi propia inspiración El video va a ser como yo lo entienda Y va a ser de la siguiente manera Yo le voy a traer acá mi ropa mía de mi closet Ella se lo va a poner Así que va a ver mi estilo Cómo nos podemos ver las personas ya con cientos añitos Y cómo también podemos ver a las personas rellenitas Rellenitas por acá Rellenitas por dos lados Y pueden saber que lo hemos intentado por dentro Dane una idea de cómo está la moda para las curvilíneas Como acá Bueno, dale, trae el primer álbum Vamos a empezar Ella no ha visto nada Yo le voy a traer el outfit De como yo me he visto regularmente Allá vamos Este es mi álbum que yo uso para ir al trabajo Normalmente Ustedes ven Podemos combinar unos zapatos Bonitos, elegantes Con piedras, muchos colores Con una ropa más formal Es un pantalón negro casual igual que este Este pantalón es muy muy práctico Te lo puedes poner con una blusa elegante O con un t-shirt normal para el diario O con una blusa más trabajada, más elegante Con más colores Yo no sabía que íbamos a hacer este tag Y no traje ropa como para poder hacerlo Que hubiera tenido más variedad Solo traje la ropa con un rostro de estilo Pero igual Si les gusta Dejen un comentario ahí abajo y lo podemos repetir Vamos primero Aquí caben tres caminas para empezar Una aquí Otra en medio Y una cada marca Ay Dios mío Bueno, vamos a ver cómo me queda esto Pero Me parece cuando llame Trudy ¿O qué es esto? No, más verde yo voy así a trabajar Bien formal Y me gusta ponerme siempre Los scarves Una pashmina No sé cómo le llame En tu país Algo así A lo mejor lo uso en una más Mamá, ¿y tú quieres que yo mueviste así? Miren qué hermosura Desfila Vamos, desfila mi modelo Dos, tres Súbete para ver cómo se ve la cintura del pantalón Esto me queda muy fatal Mira, yo, por ejemplo Yo no la pusiera así Si yo me la pongo yo La amarraría aquí No sé, algo así La llevara O quizás ha sido así Me hiciera como un cuervo Yo la llevaría más así Bueno, está bien Pero mira ya que linda Ya me está dando los tips a mí No está tan feo Porque me queda gigante Vale, nunca está tapada Pero mira esto Te puedes tomar una foto así Y ponerla en Instagram Sí, loca ¿Verdad, Gucci? Vamos a tomar una foto Sube al pie Y con una foto en Instagram Para así Sabes por qué Para que Camila Cruces Busque entonces Mi TV de este auto Tómate esa foto Vamos ¿A este cuántos puntos tú le das? Del uno es diez Diez Pero mira No hay humildad aquí, ¿no? ¿Te comiste humildad? ¿Qué humildad? Sí, mira que humildad Podemos la tengo con una bolita ¿Te comiste humildad? ¿Qué le dicen ustedes? Mis Camilo ¿No está bella? ¿Qué belleza esta? Sí, me parezco a la directora de mi escuela Por favor Pero para las tinerías de ta-ta-ta Está bien así Mira, yo mejor a esto Le pusieron cinto aquí Bueno, mira Pero mira Ya sabes que te puedo asustir con mi ropa Pero yo primero muerta Yo creo Vamos para segunda cámara Vale Este es otro outfit que yo uso normalmente para el trabajo Donde uso este tipo de blusas De mangas largas Suéltate, suéltate No, miren cómo me queda el pantalón este Miren esto Miren todo Camila Esto se me va a caer mal en cuero Y aquí A ver, explícame ¿Vas a hacer una sensación en YouTube? Se enseña las narguitas Vale, habla de las blusas Ok Las blusas Para chicas de Camila Croce Esto es escala El pantalón es escala también A mí me gusta mucho la marca escala Porque diseña para mi size En diseñadores de esta gama No tienen a veces el size De nosotras Las chicas voluptuosas Y entonces escala sí la tiene La blusa es escala El pantalón es escala Tiene bolsillos alumnados Este es más de salir Este pantalón Exacto Es un pantalón ya más de salir Por el tipo de tela Que no sé si lo aprecian bien Unos pliegues Unos pliegues alambre Acá es así Es más de salir Y lo uso con esta blusa ¿Por fuera o por dentro? No, por fuera Yo la usaría Si esto es para mi size Yo la usaría por dentro Y sin el scarf A mami le gustan los scarves Porque ella es muy friolenta A mí también me gusta Pero yo la usaría así ¿Quién la usa mejor? ¿Mamá o yo? Comenten ahí en sus comentarios Cómo les gusta más el estilo Pero este es bonito Este es un zapo que yo usaría Para ir, qué sé yo A la porte A demandar a Gucci A gente me gusta Me gusta el cuello Me gusta que es así Como medio sexy Un poquito Ahora modelo, modela Camina, camina Camina mi modelo Y la que le intenta La vuelta La vuelta La vuelta Vamos Próximo cambio Este es mi look Que yo uso para viajar Para El payaso Regordinando Este es el look que yo uso Para viajar Para Para viajar Viajar Un pantalón Un shopping De esos Que son cómodos para viajar O para los fines de semana O para los fines de semana Por el día La vida así Bien de sport Con un t-shirt Un pullover Y este tipo de pantalón A mí me gusta mucho Este tipo de pantalón Este es el look Otra como Este yo lo usaría En mi calle Yo lo usaría Pero yo una vez más También lo usaría Por dentro del t-shirt A mí no me queda bien La cosa por dentro Pero a mí sí Porque me queda El tallo Claro Como pueden ver Aquí caben Las trillitas Camina Pero este Este no me molesta Pero yo no sé Si yo lo usaría Para un fin de semana Yo creo que más bien Lo usaría para viajar ¿Saldrías con eso a la calle Ahora mismo? Ni muestra Vamos a hacer un reto Si quieres que Camina Salga a la calle Con mi ropa Y traigo más ropa Variada En el próximo viaje O cuando ella esté en Miami Hacen un reto Que Camina salga a la calle Con la ropa de su mamá Comenten allá abajo Cuántos quieren ver este video A una tienda A comprar con la ropa de su mamá A mí No ¿Qué? No Bueno Este no está tan desagradable Yo digo que sí Como estos tres ¿Se caen en los tenis? Mami Pero parece una caja fuerte Con el tono De una cantidad de colores ¿Te imaginas Camila En Gucci Con esa ropa así? La florecita de 7 colores Bueno Este va a estar donde es Gucci Y el color de Versace Gucci game Gucci game Gucci game Gucci game Entonces Así te ves bien Está bonita ¿Verdad? Yo la veo Esta es mi ropa normal Informal De viaje Y mi ropa de viaje Un sábado en la mañana Más rico Un tamal Más amarrado ¡Qué frescura! A ver Déjame modelar Modelo Vamos ¿Cómo estás haciendo Daddy Yankee? Modélame Y mírame ahora Tu mejor pose Vamos Vamos Al próximo Lo ve diciéndome Allá abajito Esto es el que más o menos Te gusta Esto está en llamas Este es otro de mis looks Mami Pero te gusta muy sexy ¿Para dónde vas con esto? Deja que tú estás Yo me lo tomo Con unos leggings negros Mira Mira Que ya parece Como esto Una paletita Espérate un momento Esto va Con unos leggings negros Y con ese tipo de zapatos Como fueron los mismos pantalones Que son iguales que esto Que yo puse Entonces dije Bueno También se puede Lo puedes poner así Pero con unos leggings negros Se debería ponerlo Este es de Ariana Grande Que se pone la ropa del papá Y después moño Ah bueno ya Pero yo me lo pongo Con unos leggings negros Y este tipo de ropa así Pero mira No te lo parezco Parece un tichedi Con dos hilitos sueltos Está muy linda Con los leggings negros Me pasa que en el día Que le pusieras algo diferente Te parece un vestidito para ti Yo me lo pongo A mí me lo pusiera así ¿Así en cuero? Yo no me lo pusiera así solo A mí me lo pusiera con unos leggings negros Y con este tipo de zapatos Yo no sé Si yo me lo pusiera con unos leggings Yo creo que yo me lo pusiera con unos shorts Pues si se me ve algo Que se ve short Pero ahora mismo estoy en llama Ah, entonces te lo pongo con un short No, tú no te puedes poner 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 No, no te puedes poner No, no te puedes poner Me lo pongo así Con unos leggings negros Eso sí me lo puedo poner ¿Y este look para dónde tú lo usarías? Este look para cualquier tarde O cualquier día de tarde Ir a un teatro A mí un teatro así Un teatro informal Un teatro informal A una discoteca ¿Qué discoteca es esto? Un bailecito Eso está bueno para la discoteca El baile Y este outfit Mami, ¿qué discoteca es? ¿Qué es? Que sí Me voy con los caminos Es para la discoteca Nos vamos Arriba ¿Cuántos nos vamos para la discoteca? Yo con este outfit Arriba Vámonos Ya voy a modelar Model Y para terminar La ropa de dormir Están bonitas Mami Tienes que poner este brasier Tienes que poner Esta cosa, ¿no? Aquí cabe un mundo Aquí otro mundo Acá El mundo Acá mire El mundo Mami No me voy a poner esto Ponte lo que sí Me tengo que decir Que se lo pongan Con su pijamita Voy Y yo la traje solo Hoy hicimos cinco Ausi nada más Porque no sabía Quiero hacer este video Y me pareció muy importante Que sepan también Cómo la mamá De Cami Del mundo de Camila Va a dormir Miren que sexy Miren que fancy Miren que elegancia La de Francia Sexy no es Esto está para Mojas de clausura Sexy sí Esto está para mojas de clausura Sexy sí Me duermo con la parte de arriba Y me quito la parte de abajo Me veo sexy Y explícame esta parte A ver más o menos Para yo entender Cómo esto es sexy Aquí quedan tres calabacitas mías Y cuatro por acá Bueno eso es sexy Porque me veo sexy Ante el espejo Ante mí Y ante los hombres Lo que está es Está súper cómoda Está cómoda Está suavecita Yo Camila voy también Comprarle una Está bien Vamos a ver Esta pijama Tiene más años Que el cancan Pero es riquísima Me encanta Yo la dejo rosada Bueno mamá Como tú eres una mujer Que tienes 80 años A ti está buena Esta pijama Pero yo jamás En la vida Una mujer En juventud Me pondría esto Para dormir Pero que fresco Y más frío Aquí en Boston Con el frío Que hace Como vas a dormir Bueno una vez a la semana Pero como va a estar yo así Me parezco que voy a dar Que se yo que Que vas a poner Bueno vamos a ver Como le queda Vamos a ver que modele Que me está cayendo También Modela Mis amores Y ahora si Hemos llegado al final De este video Que ha quedado Laco, laco, laco Como del tamaño De un mamá Díganme si les gusta Este tipo de video Y coméntame ahí abajo A que otro youtuber Te gustaría ver Con su mamá Y poniéndose la ropa De su mamá Y que no moleste Tanto su mamá Y antes de despedirme No te vayas Sin antes Darme un ¡CAMILA! Chico, la rinco, la rato El muso de Camila Por hoy Se ha acabado